¡Estefani! ¡Estefani! ¿Por qué tuve que nacer pobre? Estefani es la única mujer a la que amaba No voy a volver a ver nunca más en mi vida ¡Ahora lárgate! ¡Que te largues! ¡Lárgate! Hijito, la mujer que tú amas Tiene que estar en las buenas y en las malas No solo cuando tú ya tengas todo Ay, mi amor, pero... ¡Qué sorpresa! ¿Estefani? ¿Acaso me está engañando? ¡Estefani! Estefani, ¿pero qué significa esto? ¿Quién es él? ¿Cómo que quién soy yo? ¿Qué no ves? Soy el novio de Estefani Aquí la pregunta es ¿Quién eres tú? ¿Acaso eso es cierto, Estefani? Pues sí Soy la novio de Estefani ¿Qué pensaste? ¿Que toda la vida iba a estar a tu lado? Sabiendo que nunca vas a ser nadie en la vida Más que un simple machetero De quinta Pero, pero mi amor Tú sabes que tengo un ahorrito Y que muy pronto me voy a ir al curso de policía Y cuando lo logre Te daré todo lo mejor Todo lo que no te he dado Todo este tiempo he trabajado muy duro por ti Por mi mamita ¿En serio? Ay, buena tan lindo Pero, sacrificate por tu madre Por mí No te preocupes Además Yo ya no te amo Por eso decidí salir Con esta belleza de hombre Que él sí es mucho mejor que tú Al menos él tiene una moto No como tú Ya escuchaste machetero de quinta No te vuelvas a acercar a ella O te las verás conmigo ¿Quedó claro? Ay, no, no, no Mi amor, por favor, no te... ¡Duelca a mí! ¡Ya te dije que te olvidas de mí! Estefany, por favor, escúchame Mi amor ¡Estefany! Estefany ¿Por qué tuve que nacer pobre? Estefany es la única mujer a la que amaba Es mi primer amor Y ahora la estoy perdiendo Por ser pobre Dios, ¿por qué la vida es tan injusta? Ay, Dios No me resignaría a perderte Yo te amo, Estefany ¿Por qué me hiciste eso? ¡David! ¡Hijito! ¡David! ¿Qué pasa, mamita? Hijito, tengo que darte una noticia ¡Qué veces estoy alegre! Porque nos aprobaron el crédito Y con los ahorritos que tenemos Ya tienes para pagar el curso de policía Mamita, esa es una gran noticia Ay, sí, mi hijito Por fin se va a cumplir tu sueño Tan anhelado de ir a la policía Así es, mamita Al fin cumpliré mi sueño de ser policía Pero, mijo, ¿por qué esa carita? Deberías de estar feliz con la noticia que te doy Estefany me cambió por alguien mejor que yo Pero, mijito, tranquilo Nadie es mejor que nadie Además, esa muchacha no merecía tu amor Mijo, tú mereces una mujer que tenga un corazón así tan grande como el tuyo Mijito, la mujer que tú ames Tiene que estar en las buenas y en las malas No solo cuando tú ya tengas todo Porque, ¿quién no está en las malas? En las buenas sobra Tranquilo, mijo, tranquilo Bien se suplí, bien lo tienes Tienes toda la razón, mamita Por eso es que te quiero tanto Y por ti voy a cumplir mi promesa Te prometo que seré un gran policía Gracias por siempre estar a mi lado y confiar en mí Sí, todo va a estar bien Te lo prometo, mamita Ya lo verás Estefi Ay, no Amor David, ¿qué haces aquí? Ya te dije que no te quiero Que ya tengo un novio que es mucho mejor que tú ¿Qué no te quedó claro? Y es más, ya está por llegar Porque me invitó a una hostería Donde tú jamás me pudiste llevar Es obvio Es obvio Porque con esos centavos que ganas Jamás me llevarías a un lugar tan bonito como estos Amor Tú tal vez estás confundida por los lujos Y las cosas materiales que él te da Pero si yo estoy aquí insistiendo Es porque te amo Porque te amo de verdad, Estefi Y mira, te perdono Te perdono que te hayas metido con él Sin antes haber terminado conmigo Amor, yo te prometo que te voy a dar lo mejor Y te trataré como una reina Solo te pido por favor que me esperes hasta que termine el curso que voy a hacer Y hasta convertirme en un gran policía defensor de la patria Ay, David En primer lugar, yo no necesito que tú me perdones a mí Pero bueno, qué buen chiste Eres un iluso y un pobre soñador Mira, tú jamás llegarás a ser nadie en la vida Mucho menos un policía Mejor, ahorrale ese dinero a tu madre Y quédate macheteando Que eso es lo mejor que puedes hacer Un albañil, machetero, obrero Es tu trabajo Y yo no voy a perder mi tiempo Esperándote Y verte fracasar Mejor me ahorro la molestia De pasar vergüenza Con un fracasado Como tú Estefi Estás matando el amor que siento por ti Pues Me alegro mucho Y déjame decirte Que el curso de policía No es fácil de pasar Mira Si personas Muy inteligentes Y adineradas No han podido lograrlo Imagínate tú Juro que seré un policía Pues No jures en vano Mejor ya Lárgate, lárgate Que tu presencia aquí Me aborrece Y Llévate estas flores Que están Horribles Y no me sirven de nada Mira Te voy a decir algo No me vuelvas A buscar ¿Entendiste? No te quiero volver a ver Nunca más En mi vida Ahora Lárgate Que te largues Lárgate ¡Largo! ¡Ya! Pobre iluso Gracias amor Se ve que tienes que consentirme En todo ¿Verdad? Claro que sí amor Obviamente Siempre que tú Víctor ¿Qué haces con esta cualquiera? Ahora entiendo Tus salidas Tus desprecios A él Las celedas Detalles Y Hasta Rosas Y a mí nunca Me ves de ni siquiera Una triste rosa ¡Ya basta! Sabes muy bien Que no me gusta Que me hagas este tipo De escándalos Entiende que yo ya no te amo Solo mírate Stephanie Estás acabada Fea y gorda Hasta descuidada Por eso Es que me enamoré De una mujer de verdad Mira Y está hermosa No como tú Víctor ¿Por qué me haces esto? Si no me ibas a amar Para siempre Mira Estoy embarazada ¿Por qué me hiciste Esas falsas promesas? Ya cáñate ¿Sí? ¿Sabes qué? Mejor me voy Vámonos Tú no te vas a ningún lado Siempre suele pasar lo mismo Sí, no escucho Cuéntame Cuéntame ¿Pero qué pasa ahí? Vamos Vamos compañero A ver ¡Eh! ¡Ahí! ¡Ya! 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 Señora, aquí no pasa nada Esta señora ridícula Que viene a ser aquí Escándalo como Una loca No sé lo que sea Nosotros nos vamos Vámonos David Con permiso Sí, me voy David David, perdóname Perdóname por haberte despreciado Lo siento Yo voy a ser Rondando por aquí Está bien Estefi ¿Estás embarazada? Sí ¿Y cuánto desearía Que este hijo Fuera tuyo, David? Pero no lo es David Cumpliste Con tu sueño De ser policía Mira Lograstes Y estoy muy orgullosa De ti David Dame otra oportunidad Yo aún te sigo amando Por favor Estefany Lo nuestro Ya es historia Y lo que yo sentía Por ti Ya no existe No te guardo record Solo te deseo Lo mejor para ti Y para tu bebé David, por favor No te vayas No me dejes sola No te quiero volver a ver Nunca más en mi vida Ahora lárgate ¡Que te largues! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Ya! Quien en las malas No está En las buenas Sobra Nuestra historia Ya terminó Tú no quisiste Estar en mi vida Ahora quieres Pero yo ya no Lo siento mucho Estefany No David No David Por favor No No puede ser Perdí a un gran hombre Perdí A un amor Un amor bonito Y sincero Que tanta que fui Solo por estar pensando Que el dinero Y lo material Daban felicidad Ay que tonta que soy Quien en las malas No está a tu lado En las buenas Tampoco merece estar Tampoco merece estar